Ahí. Entonces, bala. No me ha dejado de aquí. Me ha dejado de la cabeza para atrás. No, igual que no. Y yo aclararé contigo algo. Que ahora voy a coger y... Y le voy a decir a Junier que vamos a tener que hacer nada y eso es mejor darle la transmisión. Como es en cada americano darse la transmisión a... a Moisés para que me la arregle. Eso no es nada, veo. Eso no se arregla. Yo estoy seguro que no está roto. Es que es muy fácil pero para que arregle la transmisión. La tuya no, porque yo soy CVT. La tuya nadie la ha podido arreglar. Hay un tipo por allá por... Hay un tipo por allá por... por plan techo que me dijeron que las hace. La de Nissan Central. Porque todo eso es lo mismo. Sí, todo es lo mismo. Todo es una transmisión, todo es lo mismo. Junier, ahora hablando con el... con el socio de transmisiones para darle la transmisión de Folesa a dársela a Moisés. Es mejor, es más negocio en lo que tú puedas comprar y uno se quite riesgo ese. Y que lo haga él y ya. La gente es putaraba. ¿Cómo estoy? ¿Estás oído? ¡Gracias!